Hoy vamos a hablar sobre la Biblioteca del Museo Nacional del Prado en Madrid. Tenemos con nosotros a Óscar Guerra, que es el jefe de sección de biblioteca del Museo Nacional del Prado y una de sus funciones también es la difusión relacionada con la Biblioteca del Museo. No me entretengo más, nos quedamos con Óscar y al final de la clase me vuelvo a conectar y vemos las preguntas que hayáis hecho. Óscar, bienvenido, muchas gracias y todo tuyo. Muchas gracias María, nos vemos luego. Bueno, buenas noches. Primero, dar las gracias a María García de Socialbibio por haberme invitado personalmente y por extensión a la Biblioteca del Museo del Prado para estar aquí con vosotros. Y bueno, agradeceros también las horas que son, que os hayáis apuntado a la videoconferencia, que estéis interesados. Y bueno, gracias a todos por estar ahí. Hablar en general de lo que es el área de biblioteca, archivo y documentación del Museo del Prado, porque en concreto el servicio de biblioteca está dentro de esta área. Entonces, bueno, no tiene mucho sentido separar el servicio de la biblioteca de lo que es el área. Aunque evidentemente me centraré más en el servicio de biblioteca porque es un poco como la espina dorsal de todo el área y porque yo formo parte del equipo directamente de biblioteca. Voy a separar un ratito durante toda la charla porque voy a trabajar en modo remoto con la página web del museo y también con los accesos a los catálogos. Y bueno, me parecía interesante también trabajar con un PowerPoint que he preparado porque, bueno, visualmente os entrarán mejor las cosillas y creo que se puede entender mucho. Entonces voy a estar hablando y iréis viendo que voy compartiendo pantallas con vosotros y voy hablando, me vais a escuchar. Al final volvemos con María y le vemos las preguntas y vamos resolviendo las cuestiones, ¿vale? Pues vamos a empezar. Bueno, yo creo que es importante entender, antes de empezar a hablar de todo, que hagamos un poco un recorrido, un contexto histórico de lo que es el servicio de biblioteca, el área de biblioteca de archivo y documentación del Museo del Prado. Porque realmente está dentro de lo que se conoce como el centro de estudios, que está ubicado en lo que es el casón del buen retiro del Museo Nacional del Prado. Bueno, si conocéis Madrid, pues sabéis, está ubicado en la zona entre el Retiro y el Paseo del Prado, muy cerca del propio Museo del Prado. Entonces, bueno, un poco a modo de introducción, porque si no hacemos esto no vais a entender muchísimo mejor lo que son las colecciones, los servicios, etcétera, etcétera, que ofrece la biblioteca. Como ha ocurrido desde sus orígenes, para la biblioteca, la atención a las necesidades de información de la comunidad científica del museo siempre ha sido primordial, tanto para conservadores como restauradores, técnicos de educación, vigilantes, etcétera. Pero en los últimos años, y vinculado al exponente crecimiento de espacios y instalaciones, la biblioteca se ha abierto a todo tipo de investigadores, historiadores, estudiosos y curiosos externos que precisen utilizar sus fondos y servicios. Con esto quiero decir que es importante indicar y entender que de lo que vamos a hablar, que existen tres principios generales que definen la naturaleza de la colección de la biblioteca del Museo del Prado y que condicionan, evidentemente, la formación y el desarrollo de la misma y todo lo relacionado con los servicios que ofrece y la relación con sus usuarios, que es una biblioteca especializada, que es una biblioteca patrimonial y que, evidentemente, forma parte de una institución, que es el Museo Nacional del Prado. Y dentro de esto, encima, es una de las patas del área de biblioteca y archivo y documentación. ¿Por qué es una biblioteca especializada? Bueno, la Biblioteca del Museo del Prado es un centro de investigación especializado en historia del arte y en las colecciones del museo. La colección se carceliza porque está por su vigencia y su actualización continua y existe un alto grado de automatización de sus servicios. Evidentemente, sus usuarios cuentan con una formación elevada y unos requerimientos de información muy exigentes. Por tanto, su gestión y su organización conllevan peculiaridades muy específicas. ¿Por qué somos una biblioteca patrimonial? Bueno, pues porque la Biblioteca del Prado es poseedora de un importante patrimonio bibliográfico, científico-técnico y histórico-artístico, que se ha ido incrementando y requerciendo notablemente a lo largo de los años. Tiene su origen en el estudio, en la investigación y en el deseo de transmisión del conocimiento de todos aquellos que forman parte de su historia. Y es precisamente una de sus funciones del servicio de biblioteca del museo conservar y preservar sus características intrínsecas, así como promover, apoyar y desarrollar iniciativas dirigidas a la difusión, como estamos haciendo ahora. Y tercero de lo que os hablaba, de este principio que condiciona nuestro día a día, es que es una biblioteca institucional, es decir, pertenece al Museo Nacional del Prado. La biblioteca forma parte de este gran organismo de investigación científica y cultural, como es el Museo Nacional del Prado, que todos conocéis. Y su misión general al respecto es aportar la información y documentación que requieren los personales, las personas personales y los responsables de las decisiones de la institución. La vinculación directa al museo condiciona estrechamente los trabajos diarios del servicio de biblioteca. Vamos a seguir. Quería haceros un contexto histórico un poco de lo que es el caso del Buen Retiro, para que entendáis un poco mejor en dónde estamos y hacia dónde vamos. Bueno, hacia el 1630 es Felipe IV, bajo las órdenes de Alonso Carbonell, el que manda construir el complejo palaciego del Palacio del Buen Retiro. Y dentro de todo este complejo palaciego, en el 37, se construye lo que es el casón del Buen Retiro, que en un principio empezó a tener una función de salón de baile de lo que era todo el recinto palaciego. En el 1697 el salón cambia de función bajo las órdenes de Carlos II y lo convierte en salón de embajadores. Para ello encarga a Luca Giordano, pintor napolitano de la época, pintar la bóveda, esta bóveda maravillosa dedicada a la asaltación de la monarquía hispánica y que es lo que es actualmente nuestra sala de lectura, la sala de Luca Giordano. Luego vamos a ver más imágenes. Luego en el 1634 hay un incendio en el Alcázar de Madrid, que es donde está actualmente el Palacio Real. Y bueno, son unos años en que el Palacio del Buen Retiro se convierte en residencia palaciana. Seguimos ya en el siglo XIX, 1808-1812, ya conocéis la historia, también con las pinturas de Goya. Las tropas francesas invaden Madrid y se instalan en lo que es el Palacio del Buen Retiro. Es en el año 1834 también cuando se instala aquí la Cámara de Próceres de Estamentos de Próceres, que es un poco como es actualmente nuestro Senado. Y en el 1812, con la retirada de las tropas francesas, incendian todo lo que es el complejo, quedándose solamente tres edificios, que ahora lo vamos a ver. Y en el 1868 se hace la demolición de los restos del Palacio del Buen Retiro. Como os decía, quedan estos únicos tres vestigios. Ahí veis en planta, en dibujo, lo que era en su día todo el complejo palaciego. Y hay los tres únicos vestigios que actualmente se conservan. Lo que es el Salón del Reinos, que fue hace unos años el Museo del Ejército. Actualmente ha sido adscrito a los bienes y muebles del Museo del Prado. Luego tenéis en verde el Salón del Buen Retiro, que se conserva y es donde está la sede del Centro de Estudios. Y luego a la derecha veis la Iglesia de los Jerónimos, con el claustro que actualmente se ha adherido a los espacios del museo y que se utiliza para, entre otras cosas, espacios de exposiciones temporales. Bueno, ya en el siglo XX, en el siglo XIX, se levantaron, porque el caso realmente era lo que era la bóveda de Lucas Jordano. Luego, a todo lo que hay alrededor, son edificaciones que se han levantado en el siglo XIX. Bueno, hubo unas primeras fachadas levantadas por Mariano Carderera. Y luego las actuales, que son de Ricardo Velázquez Boscos, que son del siglo XIX. Que como veis, tenéis ahí la fachada este y la oeste, siguen cánones neoclásicos. Este es el estado actual del casón. Bueno, ya en pleno siglo XIX y XX, bueno, también el casón, lo vais identificando por la bóveda, pues fue el Museo de Reproducciones Artísticas. En el 1971 entró a formar parte de los bienes del museo, donde estuvieron expuestas las colecciones del siglo XIX, del Prado. Importante, en 1981, imagino que muchos ya conocéis el acontecimiento, llegado de Génica España de Picasso, y se expone aquí. Bueno, estábamos en el centro de estudios, para que entendáis un poco toda la estructura del centro. Bueno, el centro de estudios, como veis ahí en la imagen, tenéis lo que es actualmente el campus del Museo Nacional del Prado, que lo formaría en lo que es el edificio de Villanueva, que está en el azul, el claustro de los genones hemos pegado a la iglesia, y en el redondel tenéis dentro lo que es el casón del Buen Retiro, ¿vale? Donde está el centro de estudios, la sede del centro de estudios. Y a la izquierda os he puesto una estrellita, porque la imagen fue tomada con anterioridad, donde está el salón de reinos, porque actualmente ya se ha inscrito al Museo del Prado y forma parte ya del campus del Museo Nacional del Prado. Se va a iniciar en breve un proyecto que, bueno, que lo iréis conociendo a través de prensa. Bueno, ¿qué es el centro de estudios? Tiene como tres patas importantes, la Escuela del Prado, las Jefaturas de Conservación y el Área de Biblioteca Archivo de Documentación. ¿Qué es la Escuela del Prado? Pues la Escuela del Prado funciona como una especie de mini máster que organiza, pues, cátedras, seminarios, simposios, etc., relacionados con las colecciones y la Escuela del Arte en general. Vamos a acceder a la página web del Museo, ahí tenéis toda la información sobre la Escuela del Prado, porque quien quiera estar interesado en los contenidos, en los programas, en las suscripciones, etc., la tiene ahí. Voy a acceder y en unos segundos comparto la pantalla con vosotros. Bueno, en la parte de investigación, iremos viendo mucho esta pantalla, tenéis la cátedra de Museo del Prado, lo que os contaba. Accediendo a ella, pues, podréis ver todas las cátedras que ha habido desde el año 2009 hasta actualmente, ¿no? Y accediendo a cada una de ellas, pues, lo mismo, toda la programación, personas invitadas, programa, horarios, seminarios y ciclo de conferencias. Bueno, como veis, está dedicado, lo dirige Elizabeth López. Bueno, pues, ahí tenéis esta información. Seguimos con el PowerPoint. Como os decía, el área de biblioteca tiene, de archivo y documentación, tiene la biblioteca, el archivo y el centro de documentación. Bueno, ¿qué es el servicio de biblioteca? Vamos a hacer una pequeña aproximación histórica. Al igual que otras bibliotecas de museos españoles, se tienen pocas noticias de sus comienzos, ya que en un principio consistía solo en un conjunto de publicaciones que eran utilizadas por el poco personal que se tenía en el organismo. Pero, bueno, hay algunas fechas importantes a destacar que van a definir un poco toda la trayectoria histórica de lo que es la biblioteca del museo. Bueno, como os decía, por ejemplo, rastreando el archivo del museo, las primeras noticias que aparecen son del 19 de agosto de 1868, cuando se solicita al museo una estadística de las obras existentes en la biblioteca. Desgraciadamente no tenemos una respuesta a esta solicitud. Luego, hacia 1877, nos encontramos ya con un primer inventario provisional de los libros existentes en el archivo del Museo Nacional de Pintores Cultura, que es como se mencionó antes, y avala de 223 registros. Y aparece en el margen de este inventario una nota donde se dice que en marzo de 1877 se habían iniciado ya los trabajos de creación y de instalación. La ubicación de la biblioteca ha venido sufriendo numerosos cambios. Por ejemplo, sus comienzos estaban situadas en el edificio de Villanueva, que es el edificio histórico donde están las colecciones del Prado, en el lado derecho de la puerta baja de Goya. Y en el año 1977 se traslada a la planta segunda del edificio. Luego, un nuevo movimiento tuvo lugar en el año 2000, que se trasladó a un edificio que hay de oficinas, en la calle Ruy del Arcón, detrás del edificio de Villanueva, de lo que es el edificio del Prado. El 20 de octubre del 2004, importantísimo, el Real Patronato del Museo aprueba, lo que hemos visto antes, el Plan de Actuación 2005-2008, en el que por primera vez quedó reflejado el proyecto de creación del Centro de Estudios del Museo del Prado, con sede en el Casón del Buen Retiro. Y es en el 2005, cuando se crea por primera vez el área de biblioteca, archivo y documentación, llegando por fin al 9 de marzo del 2009, que es cuando se inauguró la actual sede del Centro de Estudios del Museo del Prado. Bueno, la verdad es que con esta nueva ubicación se dotó al Museo del Prado de una biblioteca digna de la institución a la que pertenece, convirtiéndola en un centro vivo, con un buen sistema de gestión y medios necesarios para prestar servicios de calidad y de fácil acceso. Bueno, ahí os he puesto un poco el organigrama, sobre todo el servicio de biblioteca, bueno, un poco también por dedicárselos a mis compañeros, porque yo lo que hago es difundir todo el trabajo que hacen mis compañeros. Entonces, bueno, el área de biblioteca, archivo y documentación está dirigido por un jefe de área, que se llama Javier Docampo Capilla. Luego hay dos servicios, el servicio de biblioteca y el servicio de archivo y documentación, dirigido también por otras dos personas. Y luego, debajo de cada uno estamos, pues, lo diferente personal, que es jefe de excepciones y personal auxiliar. Los jefes de excepciones, pues, son cuatro, la responsable de adquisiciones, la responsable de publicaciones periódicas, responsable del proceso técnico y la persona responsable de difusión y extensión. Y luego hay una serie de personal auxiliar, que lo que hace es atender en sala, obviamente, y tareas administrativas y apoyo a las jefaturas del área y de excepciones. Y luego, bueno, pues, en el servicio de archivo y documentación, hay también gente, menos gente, pero también otra serie de técnicos de gestión. Bueno, como os decía, la sala de, el área de biblioteca se inaugura el 9 de marzo del 2009 y se halla en lo que era el antiguo salón de embajadores que hemos visto antes, del casón de Guadretiro, bajo la bóveda de Luca Yorgano, que luego veremos imágenes. La biblioteca es una biblioteca de acceso libre, que el único requisito es la identificación personal. Es una biblioteca de consulta, es decir, que nos hace el préstamo, aunque existe un sistema de reprografía automática de pago que lo podéis hacer ahí en sala. Y al no ser una biblioteca de préstamo, pues tenemos una diferenciación entre lo que son los personal auxiliar, o sea, usuarios externos y los usuarios, evidentemente, que trabajamos mucho para ellos del museo. Para esta gente sí que existe el préstamo un poco en las zonas de trabajo, es decir, porque se utiliza mucho este fondo, se mueve, etcétera. Bueno, el horario de apertura abrimos de lunes a viernes, de 9 a 3, y las tardes de los lunes y miércoles hasta las 6, es decir, lunes y miércoles interrumpidamente hasta las 6. Una de las prioridades de la Biblioteca del Museo de Prado siempre ha sido la formación y consolidación de una colección documental sobre historia del arte en relación, evidentemente, con la colección propia del museo. Esto es la especificación de las artes prácticas europeas entre la Edad Media y el siglo XIX, que es la propia especificación de la colección. Y, evidentemente, a diario, es una de las bibliotecas de artes más importantes de nuestro país y es un referente obligado para cualquier investigación del arte en general y, sobre todo, de las colecciones del museo. ¿Con qué fondos cuenta la Biblioteca? Pues, estaremos por unas 80.000 monografías y que lo forman catálogos de exposiciones, manuales, libros de teoría, de estética, obras de referencia, etc. Y unas más de 1.100 títulos de revistas. La verdad es que, en cuanto a la colección hemerográfica, deciros que la Biblioteca cuenta con estos títulos, más de 100, muchos de ellos anteriores a 1.900 y con los títulos más relevantes sobre el arte que se publica hoy en día, tanto como del ámbito nacional como internacional y de todas las disciplinas artísticas. Y señalar que alrededor de 200 revistas se encuentran vivas, independientemente de su periodicidad, las recibimos mensualmente o trimestralmente o como sea. Bueno, también importante para nosotros el fondo antiguo, que quiero acceder ahora a él, lo vais a ver. Contamos con más de 4.000 ejemplares de fondo antiguo. Es una colección que para nosotros es importantísima y única. Y está formada, como decía, más de unos 4.000 ejemplares, anteriores 2 a 1.900, y con títulos tan destacados como las seis ediciones, por ejemplo, del Tratado de Arquitectura de Vitruvio, publicado en el siglo XVI, o, por ejemplo, la totalidad de los tratados de arte y de arquitectura españolas anteriores a 1.800, o las importantes colecciones que albergaron las bibliotecas de historiadores y artistas como Madrazo, Cervelló, Correa, Lopera, Gallego, Julián Bordes, etc. Luego también contamos con catálogos de subastas, ventas, etc., y una importante colección de materiales audiovisuales y otros recursos. También es importante hacer mención a la biblioteca, la Witt Library, que está formada por más de 20.579 mitofichas, que es curiosa por el formato. Es una colección de dos millones de fotografías en blanco y negro de pinturas, dibujos y estampas correspondientes a unos 70.000 artistas desde el año 1200 hasta nuestros días. Es decir, una colección interesantísima. Uno de los objetivos de la biblioteca en estos años también ha sido acrecentar y consolidar una buena colección de recursos electrónicos, lo que conocemos entre ellos como las bases de datos especializadas, la biblioteca digital, los recursos bibliográficos sobre arte en Internet y lo vamos a ver todos a través del acceso al catálogo de la biblioteca. Bueno, en cuanto a las bases de datos especializadas, ahí tenéis en la pantalla el nombre de ellas. El acceso es local, es decir, como lo veis en pantalla, solamente se pueden consultar a través de las terminales de sala. Es decir, aquí nos voy a poder hacer una demo de cada una de ellas. Sí que he puesto un pantallazo con una búsqueda que ahora la vamos a ver. Pero bueno, si sois historiadores del arte o conocidos de la materia, pues veis ahí títulos importantísimos como el ArtPrize, el Bibliography, el Gestor, el Oxford Online, etc. Por poneros algún ejemplo para que os deis cuenta de lo que estamos hablando, por ejemplo, Gestor es un sistema de archivo en línea de publicaciones académicas. Tiene más de mil diarios académicos, revistas y más de un millón de imágenes, cartas y otras fuentes primarias. Es decir, que Gestor realmente es una de las fuentes líderes mundiales más confiadas en contenido académico. Otra, por ejemplo, tendríamos el ArtPrize. El ArtPrize, que es un acceso a bases de datos más completas del mercado del arte para la gente interesada en la subasta. Pues tiene más de 450.000 artistas, 27 millones de remates, niveles de indicadores de precios desde 1987, 108 millones de ilustraciones, de 3.600 casas de subastas y un calendario actualizado de las subastas que se celebran más importantes del mundo. Luego tendríamos también la biblioteca digital. En cuanto a la biblioteca digital, deciros que ese objetivo primordial de la biblioteca potenciar la prestación de servicios electrónicos a distancia y el desarrollo de una colección de recursos electrónicos adaptada a las necesidades de los usuarios, así como garantizar, obviamente, la máxima disponibilidad de la biblioteca digital. Y ello configura un nuevo modelo de representación, almacenamiento y procesamiento y comunicación de la formación más eficaz que ninguna de las expuestas hasta el presente. En la biblioteca digital, ¿qué es lo que tenemos? Pues por una parte, una importante colección de e-books, que ahora os voy a enseñar algunos de ellos. Bueno, la colección de e-books de la biblioteca ronda alrededor de unos 100 ejemplares. Es pequeña, pero estamos empezando. Pero por ser pequeña no quiere decir que sea menos importante, porque la mayor parte de libros italianos y algunos españoles sobre distintos aspectos de la historia del arte. Quiero que entremos en, luego vamos a entrar en ella para que veáis un poco que son de full text, de texto completo y cómo se puede consultar. En cuanto a la biblioteca digital, voy a compartir pantalla, voy a acceder a la página web para que veáis qué tipo de colecciones forman parte de la biblioteca digital. Ya estamos aquí. Estoy en la página web. Todo esto que estoy ahora enseñando os lo podéis consultar a través de la web del museo, ¿vale? museodelprado.es. Bueno, ahí tenéis la biblioteca digital. Como veis, la biblioteca del museo inició un programa de digitalización muy importante de sus fondos. Y en una primera fase lo que se hizo fue catalogar todo lo que son los catálogos generales de las colecciones desde la inauguración del museo en 1819 hasta 1996. Y también sus fondos de manuscritos de lo que os hablaba antes del fondo antiguo que lo vamos a ver. Entonces, aquí, si lo veis la biblioteca digital, podéis consultar lo que os está hablando, los catálogos de las colecciones de exposiciones, los manuscritos que tenemos alrededor de unos 45, 50, que forman parte del fondo antiguo, los libros de copistas importantísimos, ¿sabéis lo que es? Desde la inauguración del museo, pues se iban registrando todas las personas que venían a hacer copias de obras, pues bueno, con una serie de datos también muy interesantes para ver la historia del museo. Y luego, los inventarios reales importantísimos. También sabes que el origen de las colecciones del Museo del Prado vienen del coleccionismo de las diferentes casas reales españolas. Entonces, es muy interesante ver qué obras tenían cada uno de los reyes o en qué edificios dinásticos había obras, etcétera. Vamos a hacer algunos de esos, por ejemplo, los catálogos de la colección de exposiciones. Está cargando. Está cargando. Bueno, ahí tenéis uno de ellos. El primero, creo que es el de... ¿Veis? El catálogo de cuadros de la escuela que existe en el Prado del 1819, el primero. Bueno, esto es muy interesante porque le permite a uno ver cómo ha evolucionado un catálogo de exposiciones. Cómo comienza siendo un simple inventario, un registro de título autor. ¿Veis ahí el Martí de San Bartolomé? Por ejemplo, o... vamos pasando todo lo que formaba parte al principio de las colecciones del Prado. Bueno, pues esto estaría en lo que es los catálogos de... Vale. Ahora veríamos los manuscritos. También tenéis aquí digitalizados los manuscritos que forman parte de la colección del Museo del Prado. Los podéis ver en versión recomendada para visualizar en pantalla o en PDF. No voy a entrar porque si no nos alargamos. Luego, los libros de copistas también. Ahí los tenéis también en PDF. vamos a entrar en uno por curiosidad para que veáis como el diseño que tenía. No está cargando. ahí va. Bueno, pues es curioso porque aparece gente también de reconocido nombre. Bueno, pues primeras páginas y ahí pues ya vais viendo el nombre pintor Madrid qué obra venía a pintar etcétera, etcétera, etcétera. Vale, seguimos. Y luego estarían los inventarios reales dentro de los manuscritos. Pues veis lo que os decía, ¿no? Veis ahí, por ejemplo, los inventarios reales que había en el Real Palacio de Madrid entre estas fechas. O el inventario real de la Casa Real de Campo, de la Torre de la Parada, el inventario real del Real Sitio de la Casa de San Luis de Afonso, etcétera. También en versión PDF. Bueno, pues interesante. Bueno, seguimos con la presentación. Ahora me quería quedar dentro de lo que es la biblioteca, lo que os había hablado también del Fondo Antiguo. Interesante. El Fondo Antiguo. Obras destacadas. Aquí lo que podéis consultar en obras destacadas es algunas de estas ejemplares que forman parte del Fondo Antiguo. También lo tenéis digitalizado. leer más. Por ejemplo, el marco de Almonte le tenéis ahí y entonces lo podéis ir bien. Bueno, vuelvo a la presentación. Comparto el PowerPoint de nuevo. Bueno, en cuanto a los recursos bibliográficos sobre arte y internet no me voy a parar. Son recomendaciones que hacemos sobre diferentes accesos a bases de datos, asociaciones internacionales, etcétera. Está en la página web del museo. Sí que quería enseñaros el acceso al catálogo. importante porque aquí podéis consultar todos los fondos que tiene la biblioteca. Sobre todo esto que os hablaba de los fondos modernos, monografías, catálogos de exposiciones, obras de referencia, revistas, etcétera. Todos los títulos, lo que es un catálogo de una biblioteca. Es el opal, lo podéis consultar a través de la página web del museo. La voy a compartir con vosotros. Bueno, ahí tenéis lo que es el catálogo de biblioteca del museo. Como veis a la derecha tenéis, lo que pasa es que esta es la versión mía, la local, tenéis los enlaces a las bases de datos pero que no se pueden consultar a través de internet. Es decir, las bases de datos especializadas hay que consultarlas en monitores de sala. Pero aquí luego tenéis lo que es un buscador normal con una búsqueda sencilla o con una búsqueda avanzada. O sea, no tiene más problema. Luego, para los usuarios de la biblioteca interesante la nueva versión esta que tenemos de opal web que permite, entre otras cosas, por ejemplo, hacerte tu propio perfil. Vamos a entrar. A mi carne de usuario de personal del museo y si estoy conectado y me permite mi biblioteca. ¿Veis? Pues hay los libros que estoy, no vamos a ver más, libros que tengo prestados, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es el opal de la biblioteca. ¿Vale? Lo tenéis a través de la página web del museo. Vuelvo a compartir con vosotros, volvemos al PowerPoint. Bueno, esta es una imagen para que os hagáis una idea os he hecho un pantallazo de lo que sería una búsqueda en una de las bases de datos que os he dicho que se pueden consultar en los monitores de sala. Pues sería una búsqueda por ejemplo en G-Store. Hemos hecho una búsqueda veis ahí en la segunda imagen el término de búsqueda Goya y lo que nos ha hecho es buscar en toda la base de datos todos los registros, documentos que tengan ese ítem de búsqueda. Y por ejemplo, ¿veis? Ahí nos ha aparecido, os he seleccionado uno pues por ejemplo del Metropolitan Mission of Art un artículo del año además antiguo si veo bien la pantalla 1945. Os he puesto también un pantallazo ya del artículo a texto completo. Lo que lo bueno de estas de todas estas bases de datos es que lo que contienen son evidentemente registros a texto completo a no ser que por ejemplo el bibliografía lo que sí que está especializado en referencias biográficas, ¿vale? Pero la mayoría de estas bases de datos tienen texto completo. Esto nos permite desde los monitores de sala luego interactuar con los registros desde imprimirlo, guardarlo en un pendrive o mandarlo por correo. Es decir, que es un servicio bastante apetecible y que lo utilizan mucho los investigadores porque de repente con un simple clic te permite acceder a muchísimos recursos con los que cuenta de la biblioteca. Ya no solo los impresos de revistas, monografías, catálogos, catálogos de subastas, etcétera, fondo antiguo, sino también todo lo que está integrado en estas bases de datos. Bueno, ahora en cuanto a los servicios que ofrece la biblioteca. Bueno, servicios generales como la consulta en sala, la información bibliográfica, sugerencias y deshidratas, el préstamo interbibliotecario, es decir, entre bibliotecas de museos, el caje bibliotecario, es decir, también intercambiamos libros con otras bibliotecas, la reproducción de fondos, porque como os dije al principio, es una biblioteca de consulta, no es de préstamo, te permite, lo que nos permite es hacer una, permite hacer fotocopia o digitalizar con cámaras, también lo permitimos, y luego un servicio muy en auge que ahora estamos desarrollando y aquí me extiendo más pues porque es el objetivo un poco de esta videoconferencia y también es lo que dedico mucho tiempo de mi trabajo, es la difusión y extensión. ¿Qué tipo de intervenciones hacemos relacionadas con la difusión y extensión? Pues formación de usuarios y sesiones informativas que consisten en que el área de biblioteca, archivo y documentación del Prado tiene entre sus objetivos facilitar y garantizar el uso y el aprovechamiento efectivo de los diferentes recursos y servicios, de todos los recursos que os he hablado antes, bases de datos, etcétera, etcétera. Entonces organizamos sesiones informativas que son evidentemente presenciales y prácticas que van dirigidas a los usuarios de la biblioteca y que tienen como principal finalidad informarles y darles a conocer todos estos recursos de los que estoy hablando y un poco también a utilizar las bases de datos, los patálogos en línea y los diferentes recursos electrónicos. Luego contamos con un mostrador de novedades y de exposiciones biográficas, lo que es en la sala, luego vamos a ver imágenes donde ponemos las novedades biográficas que entran en el servicio de biblioteca y también pues todo tipo de folletos relacionados con congresos, encuentros, etcétera. Y luego hacemos una exposición bibliográfica relacionada con las exposiciones temporales del museo que ayudan un poco, apoyan a la exposición temporal. Hay un boletín de novedades, boletín informativo, el boletín del Prado, realizamos programas de, tenemos un programa de visitas guiadas con la comunidad educativa, es decir, todo, toda la gente que estudia, que pasa por las facultades de historia del arte o de bellas artes, personas relacionadas con el mundo de la biblioteconomía, la museología, etcétera, etcétera, pues visita nuestro centro. Tenemos programas de inclusión digital, es decir, participación en proyectos nacionales e internacionales en el ámbito de los repositorios institucionales, portales, redes, por ejemplo, mañana comienzan las terceras jornadas de bibliotecas de museos organizadas por el ministerio, pues formamos parte de esta red, vimos, también estamos en la red de bibliotecas arrobares.net o por ejemplo con Dialnet, también tenemos un programa de digitalización de fondos, compartimos la página institucional del museo en Dialnet, que nos permite contar con un repositor institucional, etcétera, etcétera. Participamos también en publicaciones especializadas y en encuentros profesionales, por ejemplo, Javier Docampo Capilla, el jefe del área, pues participa cada año, por ejemplo, lo hizo en el 2009 o en el 2010, en los encuentros de la IFLA, que es la International Federation of Library Association. Pues el 2009 se reunió en Florencia, en el 2010 en Lisboa, pues ahí estamos presentes. En el 2010, por ejemplo, organizamos un dossier monográfico para la revista Educación y Biblioteca sobre las bibliotecas de museo o por ejemplo en el año 2012 organizamos dentro de las bibliotecas de museos VIMUS las segundas jornadas de bibliotecas de museos en las que organizamos aquí en el Museo del Prado. Deciros que mañana se comienzan las terceras jornadas en el Museo Lázaro Caldeado en Madrid y también participamos. Luego organizamos exposiciones bibliográficas propias importantísimas con nuestro fondo antiguo. Se celebraron dos en el año 2010 comisariada por Javier do Campo Capilla la Biblioteca Artis que se llamaba Tesoros de la Biblioteca del Museo del Prado que la exposición mostraba una selección de las piezas más sobresalientes de la biblioteca y luego en el año 2014 coincidiendo con la con el año conmemorativo de la muerte del Greco se organizó la exposición en la Biblioteca del Greco también comisariada por Javier do Campo y un compañero Riello profesor de la universidad. Las tenemos aquí y las voy a compartir con vosotros de manera rápida toda esa información la tenéis en la web pero para que veáis un poco el alcance de las mismas. Lo comparto en la pantalla Biblioteca Artis Bueno, ahí estamos en la página web y como veis voy a acelerar porque también yo creo que me estoy pasando el tiempo disculpad está ahí toda la información sobre Biblioteca Artis con un vídeo comentado del comisario Javier do Campo y con todos los contenidos. Seguimos con el con el PowerPoint y bueno otro tipo de aconseñimientos especiales por ejemplo participamos en las jornadas que se celebran cada año de la noche de los libros para celebrar el Día Internacional del Libro con diferentes actividades conciertos etcétera etcétera seguimos bueno ahí os enseño diferentes imágenes de lo que son de actividades de difusión que hemos hecho la noche de los libros a la izquierda con un concierto que hubo en la sala con ahí todos invitados una exposición que hicimos de fondo antiguo con motivo del congreso que se celebró en Madrid de la Asociación Internacional de Bibliofilia la sala de la Biblioteca del Greco con fondos de la Biblioteca del Greco y otros y hay un grupo de los diferentes grupos que visitan la biblioteca y ahora os voy a enseñar imágenes de manera rápida de lo que es el espacio esta es la fachada esta este de acceso a la biblioteca por la calle Alfonso XII la fachada oeste parte de atrás acceso Felipe IV aquí tenéis la sala de lectura como os decía está en la sala Luca Giordano con la bóveda arriba son 36 puestos de lectura con acceso a wifi y una selección como tenéis alrededor de una colección de obras de referencia 4.500 ejemplares de posicionarios obras de teoría estética iconografía etcétera etcétera el resto de fondos están los depósitos para lo que vamos a ver que también es de libro acceso es decir que si tú lo localizas por el catálogo pues mis compañeras os lo suben en un momento veis ahí un detalle de la sala de lectura con la bóveda de Luca Giordano un detalle de la bóveda de Luca Giordano no voy a entrar en la página web del museo podéis entrar y buscar Luca Giordano y veis imágenes más de la bóveda tenéis ahí la sección de publicaciones periódicas la sala auxiliar donde están los monitores donde os decía que se pueden consultar todos los recursos de los que estoy hablando y una parte de también una colección de monografías y catálogos de exposiciones de artistas sobre todo de artistas de la colección lo que os hablaba los puntos de información uno de novedades biográficas y el de y el de exposiciones bibliográficas depósitos de fondo moderno depósitos de fondo antiguo depósitos de publicaciones periódicas y ya acabo aquí ya os dejo con el servicio de archivo y documentación de manera más rápida simplemente deciros que el servicio de archivo como la propia palabra lo dice contiene fondos de archivo es decir todo el fondo constituido por la documentación que ha generado la institución desde sus orígenes hasta el siglo XIX hasta nuestros días bueno está organizado por cajas y destacan pues las colecciones de donaciones legados adquisiciones y restauración y copistas el catálogo de acceso al archivo es no remoto es local es decir tenéis que acceder a través de los monitores de sala ahí tenéis un pantallazo vale se llama media search haces una consulta y veis ahí un proyecto de distribución de lienzos de la sala del greco interesante es una un lienzo sobre cómo se distribuían los cuadros en la sala del greco en el museo interesante este tipo de documento para ver cómo ha evolucionado la manera de distribuir las obras en el museo en las salas e incluso las modas de la época en cuanto a la decoración de las salas y luego ya acabaríamos con el servicio de documentación que lo que hace el servicio de documentación es recoger toda la información relacionada con las obras del museo ya me refiero a obras y en este sentido información histórica científica y técnica pues por ejemplo desde documentos de archivo a movimientos de las obras de arte a los catálogos de la biblioteca del museo a informes técnicos de restauración efectuados a las obras o toda la documentación gráfica es decir imágenes vinculadas a la colección el catálogo se llama de acceso a este servicio se llama SAC sistema de acceso a las colecciones os lo voy a mostrar en un minuto y acabamos bueno este catálogo igual la consulta es desde el monitor tiene acceso a través de la página web del museo como si que tiene acceso a la biblioteca es decir que deberéis de asistir y así ya conocéis la biblioteca para consultar estos dos catálogos de archivo y de documentación y también para los recursos electrónicos de lo que os hablaba estoy iniciando disculpad bueno como veis es un metabuscador que es lo que os permite es buscar por los diferentes campos de búsqueda que tenéis ahí desde título autor documentación etcétera etcétera materia soporte lo que queráis y también nos permite buscar incluso hacer otras búsquedas más específicas desde obras de qué departamento completo queréis buscar de qué dimensiones de qué escuela de qué iconografía etcétera etcétera es decir que es muy complejo yo os quería simplemente hacer una una demo por ejemplo vamos a buscar el para que veáis el tipo de documentación que alberga tenéis ahí muchas obras del bosco pero por ejemplo la adoración de los magos y veis arriba lo que os decía una pestaña en vertical que contiene toda la documentación de lo que os hablaba toda la tipología documental con la que se trabaja en el centro de documentación está cargando bueno como lo veis está bueno desde documentación básica a descripción de la obra a información sobre la firma mirad qué interesante cómo aparece la firma digitalizada esto es muy interesante porque a veces aparece por detrás de las obras y no se pueden ver todo un estudio iconográfico que aparece en la obra obras relacionadas con la búsqueda que hemos hecho la procedencia de la obra es decir aparece en el inventario de 1854 esto está vinculado ya con documentación de archivo la bibliografía es decir todos los libros que podéis encontrar en la biblioteca sobre esta obra autor etcétera informes de restauración sobre la obra movimientos dentro del museo y fuera del museo exposiciones a las que ha participado con el número de la exposición y podéis encontrar información complementaria información sobre el marco imagen del marco textos informativos tanto web como de cartela en pdf imágenes esto interesante voy a acceder a una para acabar para que veáis que luego dentro de las imágenes tenemos este zoom de imagen que te permite imaginaros esto para mis compañeros de restauración detectar cualquier detalle de la obra que viéndolo en grandes dimensiones es realmente una herramienta muy 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 tip-based yo como puedo detectar si tiene de qué color tiene el ojo este personaje si quiero hacer un proyecto de re-installación bueno yo ya he acabado al final me he acelerado mucho pero bueno sobre todo me he dedicado a a la parte de biblioteca que es realmente desde lo que en el servicio donde trabajo y hemos podido ver un poco también todo lo demás os paso con María y vamos hablando gracias por escucharme y seguimos hablando María disculpa por haberme alargado no te preocupes lo que quería es que he visto que hay preguntas y quería que diera tiempo a contestarlas entonces bueno te leo te las voy leyendo en orden alguna creo que las contestado justo después de que las lanzaran pero bueno aún así vamos a verlas lo primero no era una pregunta sino una sugerencia que nos decía Ana que estaría bien ampliar el horario de tarde aunque fuera por lo menos un día por la tarde porque si no es imposible les es imposible llegar con el horario actual a la biblioteca bueno voy contestando casi una cosa bueno la verdad es que para nosotros el horario está bastante limitado también tenerte en cuenta que está bastante limitado por el tema del horario del museo es decir aunque no estamos en el propio museo por temas de seguridad tampoco podemos alargarnos mucho más allá del horario de apertura del museo pero es cierto que nos gustaría en un futuro que podamos poder abrir todas las tardes hemos tenido épocas en las que hemos abierto más tardes o menos tiempo pero por lo menos todas las tardes en eso estamos muchas veces son no es por ganas ni por la necesidad muchas veces falta de personal pero en eso estamos y esperamos que en un futuro podamos dar ese servicio lo entendemos y así lo entiendo y creo que así será algún día espero A ver otra pregunta es que si tenéis alguna obra especial por el formato o por el contenido Pues bueno yo me imagino que todo esto lo he contestado cuando he hablado del fondo antiguo deciros que la colección del fondo antiguo forma parte ya del patrimonio bibliográfico nacional es decir tenemos edicciones primeras ediciones italianas importantísimas de fuentes de estudio de la historia del arte ediciones que están impresas por por ejemplo con dibujos de Leonardo da Vinci de Durero es decir obras manuscritas por el greco es decir que la colección del fondo antiguo es muy importante y por eso también la importancia que le damos con su difusión que es lo que habéis visto a través de las exposiciones bibliográficas dentro del museo pero también prestamos mucho fondo antiguo para exposiciones fuera del museo es decir para nosotros es una joya nuestra colección de fondo antiguo así es reconocida también internacionalmente con el congreso que se ha celebrado en Madrid de bibliofilia cuando nos invitaron a nosotros para difundir y dar a conocer nuestra colección entonces bueno joyas una no muchas Muy bien de hecho acabas de contestar otra pregunta que lanzaba Sofía Isabel como si que decía que si algunos títulos de la colección se prestan para exposiciones en otros museos así que ha sido dos respuestas para en una para dos preguntas diferentes así que perfecto pregunta también Melina que si hacéis digitalización del material audiovisual y si es así que criterios utilizáis Bueno mira decirte que colecciones audiovisuales tenemos pocas es decir lo que es vídeo cd-rón etcétera etcétera no tenemos mucha colección entonces no es un servicio que estemos ofreciendo y evidentemente no estamos digitalizando me refiero a material audiovisual de de lo que es la biblioteca porque el museo se cuenta con también material audiovisual de grabaciones de conferencias de exposiciones etcétera que evidentemente se lo digitaliza pero que eso no depende de nosotros depende del otro departamento evidentemente más relacionado con colecciones o con actividades de educación del museo pero nosotros como tal no contamos con un fondo potente de audiovisuales la biblioteca pregunta Silvia que qué finalidad tenía el libro de copistas que si era para evitar las especificaciones y si se lleva algún control en este aspecto bueno el tema de los libros de copistas yo no quiero entrar mucho en ello primero porque dependen del archivo de mis compañías de servizos de archivo entonces dar mi opinión a lo mejor meto la pata prefiero que no pero tengo que decir que evidentemente los libros de copistas han sido siempre muy importantes para cualquier museo y para el museo para lo más siguen funcionando se siguen haciendo y evidentemente yo desde mi opinión personal ya tengo que quizás mi compañera disculpa el archivo te daría una respuesta más concreta desde mi opinión tiene el valor de que en ese momento sabes porque también es una manera de inventariar las obras en ese momento es decir se sabía que los copistas estaban copiando en una sala que obras había en esa sala es decir también es interesante para un historiador te pongo un ejemplo por ejemplo en el que puede ver la evolución del mundo de las copias ¿no? qué tipo de copias de obras se copiaban por qué es decir me parece interesante como historiador el arte como una fuente de investigación ¿vale? pero en cuanto a contenidos visita la página web que sí que puedes ver lo que te he enseñado de los libros de copistas y cualquier duda mis compañeras del archivo del museo seguramente te van a ayudar mucho que yo muchas gracias a ver quedan dos tres preguntas preguntaba Piedad ¿qué software estáis utilizando para la creación de la base de datos de libros y archivos? vale bueno es decir no sé si se puede hacer propaganda de las empresas también no sé pero bueno como es un conocido no hay ningún problema en bibliotecas lo que es catálogo de biblioteca trabajamos con Apsysnet vale la empresa no la voy a decir pero bueno Apsys lo utiliza la mayoría de las bibliotecas nacionales es decir no estamos diciendo nada nuevo entonces catalogamos en Apsysnet luego evidentemente las bases de datos especializadas lo que habíamos visto es gestor y tal es una suscripción de pago pues nosotros ahí no tenemos nada que ver no pagamos nada pagamos y consultamos las bases de datos luego luego el catálogo de archivo también a través de la misma empresa del catálogo de la biblioteca tiene esta base de datos que se llama Mediasearch vale es la base de datos con la que cataloga mis compañeras es una versión como Apsys para bibliotecas pero para catalogación de archivo y en documentación todo este SAC que se habla es una base de datos hecha desde la propia institución desde el museo vale porque evidentemente cumple las necesidades y las expectativas que tiene el museo entonces el SAC es propio bueno entiendo yo que habrá mucha gente detrás también les conozco el tema pero vamos que es una base de datos de creación propia y las otras dos son de ya digo Apsys y Mediasearch que es una versión para archivos como Apsys muy bien preguntaba también Ana que cómo se puede concertar una visita guiada a la biblioteca bueno pues a ver Ana decirte que las visitas como te he dicho al principio porque si no es una locura porque nos solicitan muchas visitas están encaminadas sobre todo a gente especializada es decir por ejemplo relacionadas con la materia porque sí que nos solicitan visitas y claro estaríamos todo día haciendo visitas o otro tipo de entornos académicos o especializados entonces nosotros pues cualquier persona vinculada con el o no tiene por qué ser universidades aunque es con quien lo hacemos sobre todo la comunidad educativa máster etcétera pero a veces asociaciones de especialistas en la materia historia del arte biblioteconomía archivística documentación nos han solicitado tenemos visitas también por ejemplo de los másters de museología de archivística donde vienen a ver un poco la manera las formas de gestionar y de trabajar en la biblioteca entonces eso lo hacemos ¿cómo se solicita? pues mira al final localízame a la biblioteca mi correo es oscar.guerra arroba museodelplado.es o si no al genérico biblioteca arroba museodelplado.es o por teléfono en el caso del buen retiro ningún problema nos ponemos en contacto hablamos y si hay posibilidad si la agenda nos lo permite pues no hay ningún problema estamos abiertos a ello vamos siempre genial muchas gracias creo que queda una pregunta no sé si realmente ya está contestada porque piedad la lanzó antes de que llegaras al apartado del centro de documentación pero su pregunta es que sería interesante conocer qué documentos se encuentran en el centro de documentación bueno lo que la piedad se llama lo que le decía al principio ha ido un poco rápido por tiempo y también porque documentación es muy complejo pero yo creo que por lo que leo a él una manera donde podamos poner más vale piedad decirte que actualmente y esto sí que es noticia por ejemplo noticia pública el SAC que es el catálogo de acceso a las colecciones donde puedes acceder a todo este tipo de documentación esta tipología que hemos hablado desde técnica histórica etcétera etcétera se puede consultar en los monitores de sala o sea es de acceso público porque luego la otra opción es la galería online que me imagino que conoces en la página web del museo que es hiper básica o sea te enseñan una imagen y luego una descripción técnica y del contenido de la obra decirte que esto va a cambiar a muy corto plazo no te puedo dar plazos porque no quiero tampoco meter la pata pero a muy 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 corto plazo es decir el museo va a presentar una nueva página web ya te digo que inclusive va a ser este año pero se está alargando la cosa donde se va a un poco a migrar lo que es el actual SAC a la página web con otro formato y otra presentación pero donde se van a poder consultar más documentación de la que hay actualmente en la galería online no sé si al 100% de lo que hay en el SAC pero sí evidentemente a este nivel entonces bueno un poco de paciencia está dependiente de la página web del museo porque sí que se va a ofertar una nueva página web y un nuevo acceso a las colecciones y a toda la tipología documental y hasta entonces monitores de sala y poder disfrutar de ese acceso es una verdadera joya Muchas gracias No sé si hay alguna pregunta más o lo podemos dejar aquí aprovechad que tenemos hoy a Oscar en vivo y en directo y le vemos muy dispuesto a contestar a vuestras preguntas Parece que no se anima nadie más Pues bueno muchísimas gracias a todos Muchas gracias por venir Si necesitáis consultar de nuevo los materiales mañana que hoy hemos dado un poco de hemos metido un poquito de prisa a Oscar a partir de mañana colgaremos en la web de Socialbibio la grabación de la clase y los materiales y nada más Muchísimas gracias a todos por venir a Oscar por su tiempo y por estar aquí compartiendo todos sus conocimientos con nosotros Muchísimas gracias Te agradecemos que te hayas preparado la presentación y la hayas expuesto aquí a estas horas y a todos vosotros por venir y estar también a estas horas aquí con Socialbibio Bueno yo también disculpa María me quería dar las gracias nuevamente a María gracias a todos los que me habéis estado escuchando disculpad por mi torpeza seguramente en el manejo de la herramienta ha sido un verdadero placer y también pues extender un poco el agradecimiento de mis compañeros porque al final todo esto forma parte de un equipo muy complejo y muy grande entonces bueno gracias en nombre también de mis compañeros del jefe de la área de Javier Bocampo y un placer seguimos a través de Socialbibio con María y si no a través de mi correo y bueno hasta pronto ya sabéis donde estamos o aquí o en el propio espacio real